hola familia suscriptores del canal de guiro chispudos saludos y bendiciones para cada uno de ustedes a que les salió a eduardo y gracias por estar en otro vídeo más y desde ya pues les agradezco a cada uno de ustedes de todo corazón gracias por apoyar los diferentes casos que siempre hemos presentado y el día de hoy pues venimos a presentar el caso de rolando pues rolando pues él nos comentó nos platicó y pues ahí nos paró en el camino y nos empezó a comentar pues su situación en la forma de cómo él vive y el día de hoy pues nosotros como canal como ayuda pues venimos a presentar el caso de rolando y primeramente dios pues vamos a confiar en dios que pueda venir una ayuda que tanto lo necesita va familia pues entonces así es como venimos a encontrar a rolando y pues ya que no nos negamos él nos platicó nos comentó de su situación y es por eso que venimos acá con él así que muy buenas tardes papá cómo estamos papá pues yo les agradezco que yo aquí lo que ustedes están haciendo pues yo no sabía que un canal va que ya estaba viniendo la verdad que yo no sabía este canal y este canal que está viniendo a la ayuda yo le quiero pide a dios que se haga sus voluntarios que sí que me echen la ayuda a mi casita verdad que este sábado que muy bien que día en día hoy que buenas tardes madre la situación está muy grande con la lluvia y quiero este ayuda que si me pueden ayudar en algo y como digo que usted sabe muy bien que una casita así ve casi no alcanzo muchas cosas y todo queremos ampliar más la casita no una gran cosa pero siempre y cuando se necesita algo por dentro más cosas y queremos a su voluntad en la mano de dios que nos mande una ayuda pues para agradecer esta casita con mi casita me han dicho que si este canal que está viniendo dando la ayuda lo que es todo lo que quiero las cruces y quiero más otro 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 dicho que si mi madre necesito algo para ella también que está un poco de enferma verdad que si estamos ella pues para ella va y algo de todos de esta casita como lo como lo como lo miren o como lo están viendo correcto este y cuál es su nombre completo rolando lobos rolando cuántos años tiene usted 38 38 años y usted a qué se dedica coménteme yo me dedico al campo al campo y qué es lo que usted hace que trabajitos hace usted como es varios trabajos yo soy machetero y usted sabe muy bien que nosotros más nos dedicamos en la cuando empieza la zafra va que no es la zafra de la caña también no es una no es un unos par de temas que son unos un son meses va que si siempre que eso viene también nosotros nos ayudamos en algo va pues no no es de de cada vez cada año y yo lo quiero como le dije yo soy del campo soy machetero y llega el tiempo de cuando no hay zafra qué es lo que usted se dedica a hacer pues que me dedico es a esa a buscar trabajo por ahí para ver qué lo para ganarse al día uno y menos que como les vuelva devuelvo recito palabra que todos hoy en día en guatemalte y nosotros que sabemos que es mejor ganar 10 quetzalitos 20 quetzalitos al día y no estar haciendo las cosas así que no nos conviene va correcto y por eso en el tiempo de que termina esta cañita nosotros miramos que hacemos para que nosotros comemos algo una librita de frijoles que serían seis meses seis meses de caña que nosotros tenemos y al terminar eso y ya no hay otro más que hacerlo va y gracias a dios que ustedes que me vienen a darme el apoyo de este canal y como le vuelvo a repetir que si es son son temporadas que vienen a su trabajo y ustedes saben muy bien que en eso no va a terminar eso buscamos que hacemos correcto hacer unos trabajitos para que nos ganamos el pan de cada día sí porque eso nos hemos dado nosotros cuentan los diferentes casos que lleva el canal de guirochispú pues que la mayoría se dedica a la zafra en todo este sector verdad y cuéntame don rolando acá donde usted vive es propio tan posando o están alquilando pues le digo la verdad que yo posando como estoy aquí con mi hermano y está muy bien que posando no es tener un propio hay que iba yo le agradezco a mi hermana que si me ha dado mi posadita va y bueno y quiero que esto ayuda que viene va y yo no sé yo les pide a dios va que si yo les agradezco mucho y pues la verdad que si yo pasando estoy aquí con el mi hermano y usted sabe muy bien que uno si no hay en donde que hacemos no tiene razón no rolando usted me comentaba pues cuando usted platicamos en el camino usted me comentó de su caso sí y nosotros pues no nos negamos si estamos presente acá pero usted me está comentando de que anteriormente también vino un canal acá sí pero que usted no sabía no sabía no sabía que ellos habían venido entonces por eso yo no estaba cuando ese canal vino ah no estaba usted ah bueno entonces entonces yo le pregunto porque lo que no queremos nosotros es tener problemas con otros canales verdad como le digo que yo no estaba y este canal que vino pero como yo le platicé yo usted va en esos días en el camino va que sí este canal que está viniendo va pero este canal que está viniendo está dando ayuda a todo lo que es cantón las cruces bendito dios bendito dios es el canal de nosotros se refiere a usted verdad pues así es gracias a los suscriptores pues que ellos están haciendo posible a que entregamos a todo lo que es el cantón las cruces y por eso fue que usted nos paró entonces porque usted escuchó que nosotros estamos entregando un canal que se está viendo en la ayuda que se está viniendo correcto para hacer la misión de nosotros así presentar los casos y no tener problema con nadie verdad sino que la misión de nosotros es ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan verdad pues nosotros no sabíamos que ha venido otro canal acá pero no es que nosotros nos queremos venir a meter sino que nosotros nos venimos a enfocar en el caso suyo va porque usted nos habló y no sabíamos que había venido otro canal y ahora coménteme este qué fue lo que tiene su mamá o qué fue lo que le pasó a ella coméntenme pero ella tiene una enfermedad que sí que ella se lo merece va ella ya es una enfermedad que es lo que es de ella va ustedes saben que es de mujeres yo como soy de hombre no me puedo meter de eso y usted también le pide una ayuda a su mamá pues la verdad yo le pido a dios que sí yo estoy pidiendo ayuda a mi madre que se llama antonio aquilá y quiero que si le venga esa ayuda de para hacerlo algo para la enfermedad que tiene usted sabe muy bien que no nos alcanza la bolsa para comprar una medicina correcto lo que las medicinas ahorita con el que hay ya vale más barato pero no es igual que seguro con un que esté barato que esté caro correcto este carro y sólo ustedes dos viven acá la verdad que sí son los dos y yo de mi madre en esta casita y sólo una cama tienen ustedes una cama ah bueno bueno familias suscriptores pues venimos a presentar el caso de de lo que es don rolando pues déjenme contarle familias suscriptores pues que él acá vive con su mamá y pues vean ustedes acá está la cocina donde ellos pues cocinan y vean ustedes la situación pues es lo que es lona lo que tienen acá en esta parte y un pedazo de de lámina también ahí para que no le entre el agua porque ellos no sé hasta incluso pues también nadie lo tienen acá en la parte de arriba y son unas tablitas que tienen acá y lo que es alrededor de lo que es el cajón de la casa basta incluso pues ahí vean ustedes los agujeros que da pena va familia pues me imagino que lo han hecho porque entra el agua y pues ahí es el caminito donde sale va familia entonces vean ustedes la situación de cómo vive lo que es don rolando y lamentablemente pues su señora madre está bien delicada está bien grave y es por eso que ellos nos solicitaron a que nosotros vinieramos y vinieramos a presentar el caso va familia no es que nosotros nos estemos metiendo en casos ajenos sino que ustedes se pudieron dar cuenta que don rolando nos estaba comentando él nos platicó él nos habló de su caso y no sabíamos que había venido otro canal acá pero él nos está comentando de que él ha visto y han comentado de que el canal de güero chispuos pues está ayudando a muchos casos tanto como nuevos y casos que ya han estado va familia suscriptores es por esa razón que el día de hoy venimos a visitar a don rolando ya nos está comentando su necesidad nos está comentando pues el problema y pues nos comentó que su señora madre pues está bien delicada está bien grave bueno familia pues entonces aquí estamos en la parte de adentro de la casa de don rolando y pues donde vive él donde vive su señora madre como lo vuelvo a repetir familia suscriptores pues no nos estamos metiendo en casos de otros canales sino que venimos el día de hoy porque don rolando nos habló y no sabíamos que otro canal ya había venido acá va familia entonces vean a ustedes pues este pequeño cuartecito donde vive don rolando y donde vive con su señora madre muy buenas tardes madre buenas tardes buenas tardes cómo está madre por aquí estoy por aquí estoy a mi oficio a mi oficio sabes que la calentura y la tos ah calentura y tos tienen ¿cuántos años tiene usted madre? hay saber usted sin ningún problema se murió mi mamá mi papá se me quedó de chiquita ah se quedó pequeña me quedé de chiquita de dos ya y me dejó mi mamá mi espada ah de veras sí desde hace tiempo ha venido luchando por la vida entonces y cuántos días ya lleva usted con la calentura y con la tos ah ya tiene ríos tiene como unos quince días de sol canto quince días ya y me da a la una empiezo yo quisiera me voy a estar en el sol hasta ahí va a estar así que siente mi cuerpo la tos es que más no me dé y yo siento que con la camilla siempre me cae no tengo fuerza usted sí pues estoy mal y hoy ve que no tengo nada no tengo dinero y ahí vemos que vamos a hacerme no hay trabajo no pueden robar no correcto ya me da la anterior si hay clavada pues así como estoy ori no tengo ¿para qué voy a hacer? vamos a montar no pueden robar no así es madre siente oye estoy fácil el día y soy un poco chispilí un poco y el vidrio así fácil el día yo posando estoy con mi hija posando estoy con mi hija me hará posar que estoy me hará mi maíz y mi hija que estoy comiendo no hay trabajo no hay con qué usar correcto y ahorita ve con qué no hay piso usted comiendo tiene que trabajar déjala en mí no pueden robar déjate una paciente ya para alguna empieza a tirar la calentura y la tos mejora hay como piscina pues que eso ay Dios siente que eso a ver para ahí voy primeramente Dios madre pues la familia de suscriptores que van a estar viendo su video pues primeramente Dios pues vamos a tener respuesta de que le van a mandar uno a su ayuda oye madre primeramente Dios como estoy ori no te pena porque voy a hacer respeto de pasión oye mi hija hay que tener paciencia no hay gasa no se echando unos paralitos vea y se paga correcto no hay la paz aprovechando esta cocina hay un salparegol no hay trabajo ¿qué vamos a hacer? no pueden robar cierto madre como estoy herido digno y pobreza no hay nada es como nada aunque por fin así voy usted yo si voy para que estoy ya me tiene dolor y metí se me viene un dolor de cuerpo a ver que usted me tiene entonces a mí yo tengo que cenar me cuesta y a mí yo tengo mi oficio me pido en mi cama mi vieja cama me pido ahí y así y don Rolanda ¿dónde se queda ¿dónde se queda durmiendo él? Rolanda se queda por ir en el suelo en el suelo se queda durmiendo sí porque estamos viendo sí sí porque estamos viendo que pues la cama lamentablemente pues ya no está bueno ¿verdad? mi cama mi vieja está buena si pues hasta incluso ya mi casita muy chiquita no puede caminar y mi casita ¿cómo está mi casita? no ¿de usted? sí vean familia suscriptores pues acá en esta parte donde yo les decía pues vean ustedes está mojado porque acá le entra bastante agua ay Dios vean ustedes ahí están los agujeros donde entra el agua vean familia entonces desde ya les pido de todo corazón yo te gote mi casa me duele este gote aquí agotea bastante aquí ya aquí gote yo me siento ahí pedán señor yo me siento y acá me da me vean me gote ¿dónde papá? ¿dónde gote? la verdad que sí mire esto gote aquí gote estoy sufriendo en este lado usted yo incluso porque yo le guste eso de mi madre es cierto ahí está todo en este lado va todo se lo hace 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 tengo que esperar a las 10 me reen todo la tienda y va para la y me siente sedante secando las me reen y yo dime vamos cuando si si a tomar yo camino para camino para yo siento que es mi la calentud que me chingue correcto a mis cositas que voy a hacer está bueno madre pues vamos a confiar en dios y primeramente dios pues vamos a tener nuestra ayudita yo madre se me cuida las bendiciones muchas gracias por favor que no me dejen hacer un ayuno de sus llamadas con relato no hay con que usted no hay nada que voy a hacer no hay trabajo que vas a hacer no hay no pueden robar no como le voy a aguantarse y que te salís conmigo yo sé ay dime lo dime como estoy ahorita no tengo nada no sé mi chimbol nada no hay con que usted no hay pista no hay nada déjala allí porque no podemos robar anda mismo no así que no me gusta mil días ya ya viene la sábado ya dos meses un mes falta la sábado vamos aprovechar un poquillo allí se para la sábado ya no hay nada cierto madre cierto que estoy ahorita no tengo nada no sé mis cosas no tengo pis que bueno familia pues así es que la abuelita nos está comentando y acá nos encontramos con don Rolando don Rolando antes de finalizar el video algo que usted le quiera agregar a la familia suscriptores que van a estar viendo este video pues antes que nada esto si me están viendo antes que nada les pedí adiós con este que todo que les hablé y si me escucharon la voz que yo dije que si esto ayuda que si ustedes vieron el video que les sirvió por allá que si les enseñó todo cómo está toda esta casita más que toda mi casita verdad y quiero que si que Dios que hace su voluntad siempre cuando es que sin Dios no hay nada primero es Dios y ahí todas las bendiciones que se vienen y quiero como habló mi madre que si ella necesita algo para ella para su ayuda de su enfermedad que tiene está muy delicada y rezamos que uno de hombres de madres y uno de mario que ser son entre ellos mismos de mujeres tienen que reconocer sus enfermedades correcto y gracias que los que me están viendo le pido le doy gracias le doy gracias y que me den esta ayuda y por eso primeramente Dios primeramente Dios papá hay que confiar en Dios y primeramente yo como enseñe mi casita y todo está muy más totalmente abandonada de de todo le hace falta mucho crecimiento verdad de la casita que si queremos que si estas ayudas que ustedes en este canal que me están viendo pues yo le agradezco y no hay más que decir y esto ya mi madre explicó que todo como ella fue su fracaso de cómo se come aquí o cómo comemos para que sea hierbita o frijolito y todo eso ustedes saben muy bien que si van a robar no está bueno es mejor hacer un trabajito para ganarse la vida a uno y si no hay pues que la hacemos así es papá porque hoy día en día las cosas se están poniendo más duros y mejor pues hay que luchar cómo ganar para una libre frijol y un libre tomatillo y pues yo le agradezco a todo este canal y que me están tomando el video yo le quiero decir y este solamente gracias y dios los que me están viendo por ahí que me manden esta ayuda papá entonces ahí estamos bueno familias suscriptoras pues llegamos en la parte final de otro video más saludos y bienvenciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video